Sí, probando, probando 1, 2, 1, 2, probando Probando, sí, probando Hola amigos Eh, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Siempre me sale la sonrisilla tonta cuando empiezo el directo porque me di cuenta de que no se presenta Que no sé cómo empezó en directo Nunca sé qué decir Hago así Eh, bueno, ¿tú cómo estás papá? Yo estoy bien, estoy bien Hoy he dormido muy poco Dios, hoy he tenido una rayada, cuando me he O sea, he tenido una rayada hoy O sea, he soñado He soñado que me despertaba A mear Pero he soñado que me despertaba Cuando ya se estaba empezando a hacer de día Y luego, después de soñar eso Me he despertado de verdad, pero me he despertado por la noche Entonces por Dos minutos me he rayado porque pensaba que Había viajado, o sea, no había viajado en el tiempo Pero esa es la sensación que me ha dado Entonces ya no sé Y luego me ha pasado O sea No sé, mi percepción del tiempo esta noche No sé qué cojones le ha pasado a mi cabeza Que me he despertado No sabía ni cuánto había dormido Ni cuánto llevaba dormido Ni Ha sido una rayada, tío O sea, no sé si he dormido dos horas O he dormido siete Ni puta idea Pero bueno, da igual El caso Me estoy viendo loco, eh Bueno, hoy Se va a parar la cámara Doscientas veces, ¿vale? Va a ocurrir Lo digo Sabéis Ya me he caído en la superstición Porque no sé cómo solucionan las cosas Así que Hoy Se va a romper Muchas veces Eh Vamos a grabar unos videitos No sé si dará tiempo todo lo que quiero hacer Matías quiere terminar El vídeo de Minecraft En el que acabó todo el mundo Con depresión Y Antes de eso Chicos Chicos Muy importante Probablemente el día más importante de mi vida Incluso, eh Podría decir Mirad esto ¿Dónde estaba la tienda de Fornite, tío? Aquí Han metido a Mori De la famosa serie Rick y Mori Jejeje Tío, no puedo tomármelo en serio No puedo tomármelo en serio Muchas gracias, compadre Claro, yo es que pensé No van a meter a Morty Porque es muy chico ¿Sabes? No van a meter un personaje Que es más bajo que los demás Claro Pues le han metido un robot Si es que he tanto pensado, tío He tanto pensado Lo que no entiendo es por qué está enfadado Se me ha caído el Mori Se me ha caído el Morty Y han metido este baile Pero como tiene que operar la canción O sea, la canción de Let's get it Pues es todo el fucking cringe Porque está haciendo freestyle Pero no, se escucha Nada Pongámonos Serdi Pongámonos Serdi Rico y orto Joder Bueno Eh A ver Cuando metieron el Gravitron El Agarratron El Cogedor Cogedor El Cogedor cósmico Yo estaba fuera de mi casa Y me quedé con ganas De hacer un vídeo con eso Porque tiene pinta de que es O sea Es súper divertido De usar Aparte de que sabemos que puedes Lanzar a gente encima de Una silla Y cosas así Entonces mi plan es Lo primero Adjudicarme A Ricardo No, a Morto Se me ha vuelto a ver ¿Dónde está la tienda? Aquí Coño ¿Está quién es? ¿Desde cuándo está Wonder Woman En el juego? Bueno Hace dos días Da igual Abrazo de oso Solo cuesta 200 pavos Esto me lo tengo que comprar Es súper wholesome Ah, chicos Muy importante Random life Mal escrito ¿Vale? Si lo ponéis bien escrito Está dando dinero Con estafador Cerdo Sé que existes Cabrón Ponedlo mal escrito No vayáis a equivocar Bueno, utilizar el de Utilizar el de alguien Pero no No random life bien escrito Cualquiera Pero ese Por favor Vale, pues Vamos a ver Vamos a ver Morto Me podría comprar Paquete con el pico Y todo eso Pero es que tampoco ¿Sabes? Tampoco me ha motivado Con esto me vale Tengo cuatro Oh, Dios Oh Equipamos Equipamos Dios Oh Y ahora quiero ¿Dónde está? Esto pequeño ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el abracito? Aquí Aquí Sí, sí, sí Sí Mira qué cara Puto gilipollas pone, tío Bueno, me ha gatao todo el partner Let's go Me ha gatao todo el partner ¿Vamos? Me meto ya en medio frame De haciendo el baile, tío A ser dominante ¿Qué pasa, payaso? ¿Eh? ¿Qué pasa, payaso? ¿Quiere bronca? ¿Quiere bronca? Mira su cara Bueno Bueno, el objetivo Es conseguir ese cacharro del demonio Si no me equivoco El cacharro del demonio El Cogedor cósmico Se puede conseguir Comprándoselo a El NPC Que es un alien Pero que es un alien Que en realidad Finge que no es alien El problema es que ese alien Se va moviendo por el mapa Entonces hay que hacer como una ruta Para encontrarlo Y aún así puede ser que En vez de vender ese arma Venda otra Diferente Y tenga mala suerte Culo de mono ¿Tienes el recorrido De Google Maps? ¿Cierto? Empiezan el 032 A ver el video que te he pasado Empiezan en Steamy Y luego pues se da otra vuelta Bueno, está el 3 del hype A punto de llegar al nivel 2 Voy a agradecer ya Porque total Para luego tirarme 4 horas Agradezco el tirón Nahuesito Muchas gracias por los 10 bits Nahue Bueno, por cierto Hoy se subió un video de Nahue Literal En media hora, creo Muy buen video Os va a encantar Como todo lo que hace Nahue en la vida Es un auténtico genio Bueno, eso Nahue Muchas gracias por los 10 bits Hola, buenas tardes Mil granillos GH Gracias por la suscripción regalada Que no sé cuántas llevas ya Acá el botóxico encima Fuh Crossover GH Te quiero Muchas gracias, tío No sé ya cómo decírtelo La verdad Pero bueno Viajero G Muchas gracias por el Prime Y los 8 meses My G Viajero Let's go Muchas gracias, tío Lucas El grande Otro grande Lucas Que lleva todo el día aquí Así Miguel Me sé un bug Que puede servirte Porque puedes volar Por todo el mapa ¿Eso sigue existiendo? Sé que había uno Cuando salió Superman Y sé que hubo uno Con el coche ¿Timmy? Timmy, ¿por qué pusiste Lucas? Mientras que el chat Se ríe de mí Ahora voy a seguir agradeciendo cosas Se llama Lucas Lucas No Luca Como yo ¿Se llama Lucas? Sí Todavía se aprende algo Bueno El gran tronco que existe Muchas gracias por los 10 bits Hola Miguel, hola Hola tronco ¿Qué pasa? Lolo Gracias por el Prime 5 meses ya Lolo Viera Un puto grande Tanto tiempo mi pana Sí No, si es que Nada que decir Nada que decir Y aparte Muchas gracias Muchas gracias Y Alex 2, 3, 4, 5, 6 4, 5, 6 7, 5, 6 Muchas gracias Alex Y su DNI Después Muchas gracias Alex Por la suscripción tío Un grande Te mando un saludito Y pongo las manos así En gesto de Gracias Es que no sé Agradecer Hago lo que puedo ¿Vale? Muchas gracias chicos Bueno ¿Es Smarty McFly? Efectivamente Está escribiendo ¿no? Sí Ricardo A ver Voy a ver la ruta Chicos Chicos Creo que he arreglado Lo de compartir pantalla Creo que lo he arreglado Sí A cambio de que se ve Una línea amarilla Alrededor Pero bueno Vosotros no la veis Chicos Atentos la ruta Para la semana Decís Que es que A mí se me va a olvidar Va Steamy Stacks Steamy Stacks Habla con el tío Habla con el tío este ¿Eh? ¿Dinero? GH Muchas gracias Miguel Te canje Es lo de enviar un mensaje A alguien Míralo Fuck Ahora tengo que Vale Vale Muchas gracias Muchas gracias por el dólar Voy a mirarlo rápido Bueno espérate Vamos por pasos Primero va Steamy Habla con este Si este no es el alien Se va El ovni Vale Steamy Ovni Pilla el ovni Let's go Se va al sitio de alien Habla con esta Con la pibiña Nada Si la pibiña no Se va a la granja Ok Ya se me ha olvidado el primero Granja ¿Eh? Porque está aquí ya Vale De aquí Aquí De aquí De aquí Vale ¿De aquí a dónde? ¿Ahora qué? Tengo la grabación No Tengo la grabación parada En vez de comprarme cosas En un juego virtual De monos chinos Me los gasto en team Y grab De compañero de aventuras Morty MV Fly Mi core group ¿Se me acaba de dar un dólar? Eh... Puede Lucas te estás pasando Deja de darme dinero ¿Cómo te lo tengo que decir? No sé Me gusta Es que me Es muy incómodo Que alguien que está en llamada contigo Te da dinero ¿Sabes? Es muy raro Sí Bueno Bueno Yo que sé Muchas gracias Pero tío Es que me sabe mal En serio Tú me ayudas a grabar y estás No te vas a cagar nada más Qué grande Qué grande que es ser Bueno ¿Qué estaba diciendo? Eso El recorrido Vale De steamy De steamy se va aquí De aquí se va aquí De aquí se va aquí No No De aquí se va aquí Vale En el 032 De ahí se va A donde está el abstracto Nada Este tampoco Y en caso de que ese tampoco Se va a donde el búnker Y en el búnker Este es el último ¿No? ¿Ves? Puede ser que te venda este arma Y no la que queremos Yo quiero el arma acogedora No quiero esto Ya se me ha olvidado Ya se me ha olvidado El recorrido Vale Vale A mí no A mí no Vale Le voy a agradecer a O sea agradecer no ¿Dónde está lo de mando un saludo? Aquí está Míralo Le mando un saludo Ahí GH GH Bueno Espera Voy a poner la cámara Para esto Vale Mira Me ha sido el recorrido Vamos Dale Vale Voy Voy Espera Es que me han pedido Que mande un mensaje Hola Mamá de GH GH Me ha dicho Que te envío un mensaje Y me ha dicho Dile lo que quieras Así que te mando un saludo Un abrazo Y A lo mejor tendrías que ver En que Se mete en internet tu hijo Porque A ver Yo no sé nada Pero he escuchado cosas Raras Entonces yo te lo digo ya De tú a tú ¿Sabes? Pero bueno Que madre de GH Muchas gracias Y tu hijo me cae muy bien Es buena gente Pero Cuidado Cuidado Vale ya está GH Ya puedes sacar el clip He estado a punto De pasarme cuatro vuelos Porque dices Mándale un mensaje a mi madre Empezó a sudar Digo Aquí Aquí puedo liarme Aquí puedo liarla Pero no Hay que ser buena gente Que GH Es literalmente mi padre ¿Sabes? Bueno Ya está Un día todos jugamos Procedo con el porno ¿Qué? Imagina Un mensaje para la madre de GH Hace Tabulador A Porja Medio segundo Y vuelvo a hacer tabulador Y sigue el mensaje Como si no hubiera pasado nada Sería súper gracioso En verdad Bueno Un mensaje Ah Hoy vamos a ¿Sabes? Yo que sé Estoy más de la cabeza Es que te lo juro Que estoy más de la cabeza Estoy roto por dentro Bueno Ricky y Morty Vamos a hacer sexo A gente Let's go Let's go Oh Eso de menos La esquizofrenia Bueno No sé Pero ¿sabes que Mi bisabuelo Se murió de esquizofrenia? No No me lo habías contado No No sé por qué Lo has contado Como si fuera un chiste No La esquizofrenia Es una enfermedad Muy grave Es que nosotros Nos metemos Con todo lo malo Que te pueden meter Esquizofrenia Yo que sé Un niño sin padre O sea Todo lo malo Con lo que te puedes reír Nos reímos Pido disculpas al público Dios mío Yo soy Morty Mira las piernecillas Como le cuelgan Pero es un niño chico Tío Soltar Hostia ¿Qué cojones? Es parapléjico Es parapléjico Están sin las ruedas Mira son dos fideos No Morty ¿Qué te hicieron? Ay Estas con lociones Me van a banear Yo me acuerdo de la ruta Tranqui Yo me acuerdo de la ruta Tranqui Vale, vale, vale Yo me acuerdo del principio Yo me acuerdo de qué Aquí 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 No mentira Aquí Y luego aquí Pero se entero No Y te falta el último Que era aquí Trabajamos en equipo Es verdad, es verdad No lo pongas tan difícil Está easy Joder, tío Ay, Dios mío Mira las piernecitas Mira cuando giro Es literal No, escúchame No tiene movilidad De la cintura para abajo, tío Mira los pies Está todo roto Voy a ir aquí Voy a ir aquí Vale, para adelantar No, vale, mejor no Dios mío, Rick Dios mío, Rick Tío, te lo juro, eh Mira las piernas, tío Me da mucha grima, eh Era este de aquí, ¿no? ¿A dónde vas tú, guarro? ¿Me van a hacer el sexo? Hay un tío aquí Fuck Tranquilo Fuck, 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 fuck ¿Tiene un arma? Tengo granadas ¿Te disto? Voy a hacer negocios Este no Este no lo vende Este no lo vende Este no lo vende Retirada Vámonos, vámonos Vámonos, escote Espera, esto es para mí Gemir ya no es una opción Por aquí, por aquí, por aquí Tenemos que pillar Tenemos que pillar el... ¡Hay un tío debajo! Corre, hay un tío aquí ¡Mira, cuidado! ¡No se ve un huevo con el sex king! No se ve nada apuntando, eh Muerto, muerto, muerto Tranqui Sí, sí, sí Le he dado los tiros Pero mátalo, mátalo Que este ha abierto un cofre de los buenos Míralo Bueno, sniper Vámonos, vámonos Corre, corre, corre La vida es una Tomo, la tón, tón La de luz y de color Por aquí, por aquí, por aquí Seguro que ya se han llevado los ni, eh Seguramente Seguro que ya se han llevado los ni ¿Está ahí? De igual, si no, tiramos Te lo digo A un tío aquí Bueno, se la ha llevado Se la ha llevado este Se la ha llevado Su compañero se la ha llevado un poquito ¡Es que no veo nada! Te juro que no se ve nada apuntando ¡Eh, eh, eso es mío! ¡Qué cabrón, me lo roban! Bueno, me ha quedado su... ¡No! Fíjate ¿Vas a dónde está? Te llevan El hombre del saco Pero, pero es el tío o eso ¿Quién es? ¿Quién te ha robado? ¡Oh! Eh, un... Un ovni ¡Estáte quieto! Vale No te lo tiras Te lo tiras El ovni ¡Mortir a la acción! ¡Mortir a la acción! ¡Mortir a la acción! Me mata, me mata No te mata Te he robado Te he robado toda la kill Toma Tiempo de king Toma Nada, ni te rees Ni te rees Vámonos, vámonos, vámonos El ovni sigue ahí ¿Cómo sigue ahí? ¡Socorra! Top 10 metros más Y luz y color Me sueltas, por Dios mío Suéltame Pero no aquí, cabrón Tú pilla el ovni Tú pilla el ovni Y me pillas Me secuestras Te cojo, vale Escúchame Cuando apuntas No se ve nada Voy a dar su fusil solo No sé Es que encima El tetraplégico No ve nada Aparte Es el tetraplégico ciego ¿A dónde vamos ahora? ¿Aquí no? Ahí, ahí Temardo Sí, temardo, sí Está echando un botiquí ¡Let's go! Eh, nos echamos esto Vale, el sugi-flugi El flugi-flugi Abajo Oh, my God, mori ¿Qué tienes que decir? ¡Rick! ¡Rick! ¡Rick, no quiero meterme en eso! ¡Joder, Rick! ¡Eh! ¡Socorra! ¡Tú corre, 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 corre! ¡Tú corre, tú corre, tú corre! Tengo un launchpad aquí Así que ni te rayes No lo pongas tan difícil Vale, hay que hablar con la... Con la pibiña de aquí ¡Joder! ¡Joder! Top 5 niños Que su padre están muertos ¡Oh! ¡Bueno! Y me lo has hecho Tu puta madre punto com, tío No lo tiene No lo tiene Retirada, retirada Hay que pillar, hay que pillar al horny entonces Otra No, no, no Los launchpad, launchpad Launchpad Sí, pero luego como vamos ¡Lunchpad! Luego como vamos al siguiente Me ha recontrado, chup Me ha matado con la puta torreta ¡Oh! 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 Miguel, Miguel Ah, Miguel, haz la tuya Miguel, haz la tuya Abandona, abandona Haz la tuya ¡Retirada! ¡Socorra! ¡Socorra! ¿Cómo sigo vivo? No lo sé Chef, yo creo que ya Yo creo que ya Mejor me salga la partida, ¿no? Sí, salte, salte, salte Sí, salte ¡Hasta la próxima! ¡Joder! Escúchame, hay que ir más rápido Nosotros tenemos que pelear con todo el mundo, ¿eh? Sí, sí Es que, hombre Nos encontramos a 20 suetis Crackeando 90 Corriendo el teclado Y haciendo algo raro Con su madre Esa gente Estos dos sí que eran suetis Este dúo último Porque nos han reventado Desde muy lejos, además Y dentro de una casa ¿Qué dices, tío? Ayer por la noche Te juro que me fui a la cama pensando Vale, ya no puedo ser youtuber de Fornit O sea, no Hubo una lobby que no hubo Ni una persona que nos saliera Que fuera mínimamente respetable Te lo digo ¿Te acuerdas, eh? O sea, increíble Sí, sí, sí Últimamente personas ¿Puedo canjearlo de enviar un vídeo? A ver, chicos Para todos los que canjeen Lo de enviar vídeos Lo que suelo hacer cuando termino los directos Es que luego os devuelvo los puntos Porque yo eso O sea, no tiene sentido Que me enviéis lo de un vídeo Y lo reaccione dos semanas después Eh... Porque... Yo he perdido el chiste No, más que nada Porque tú imagínate Te gastas los puntos En enviar un vídeo Para que yo lo mire Y... Dos semanas después reacciones Y tú ni siquiera estás en el directo O sea, es como que no... Entonces lo que hago Es que os devuelvo los puntos Y ya cuando haga un directo Reaccionando Ahí Aprovecháis Porque, ¿sabes? Lo hago del tirón Me lo mandáis y lo veo Bueno, eso Yo estoy a puntito en la escena ya Let's go De la cenita El pack ya lo tengo Pero tampoco lo quiero gastar todavía Chicos Morty tiene aimbot Dios mío Morty tiene aimbot Bueno O sea, me lo vuelves a preguntar Una vez más Y te baneo ¡Qué bonito las nubes! La verdad Me gustan las nubes Estas nuevas Están chulas Yo no tengo nubes Yo ya me he acostumbrado A jugar Fonente coreográfico Al máximo Es súper bonito Te lo juro Que me lo paso mejor Simplemente porque Todo se ve mucho más Es menos suety Pero me da igual Vale Iker, baneado Hasta la próxima Aquí se pone Mi chat Por favor Por favor Por favor Por favor ¿Puedo jugar? Por favor Por favor Por favor No puedo hacer nada Fracasado Baneado Me encanta mi chat Tío Fracasado Baneado Ser humilde Me encanta mi chat Cuando les dice Cómo se adelanta el directo Ahí ya no Ahí ya no me gusta O cuando preguntan Región Es verdad Región Ve ahí A ver 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 40 de ping ¿Para qué es el VIP? Yo qué sé Para tener una medallita Al lado del nombre Se ve fachero Sí Ser especial La verdad ¿Tiene gente? Eh no Pero todo es copeta Voy a coger esto Y me voy Espérate Habrá que hablar con el primero Vale Sí, sí Yo ¿Pero dónde va hijo? Tira Tú tira No subas tanto Que luego tarda en baja Como le des al bot Verás Tranquilo Miguel Yo no la lío Me he suicidado Yo no la lío Se suicida ¿Dónde está? Arriba Momento musical No No lo vende No vende coca Baja triste Fantástico Entonces nos vamos ¿No? Sí, sí Un plan de quedarse aquí Willy, Willy Baja mortal Bueno, vámonos Willy, Willy Ahí, ahí, ahí A lo mejor tienes A lo mejor tienes que respirar ¿Tienes el hornilla? Sí, ven aquí Joder Sal Voy, es que hay un cofre aquí Eres el clásico Morty Empanado Así es Soy Morty La famosa serie Rick y Morty Me debería llevar el mimetizador Sí, por los memes ¿Qué es el contrachupa? Sal, por favor Por los memes Ya está, venga, vamos Rápido, rápido ¿Has marcado el sitio? Te lo marco aquí Me trae el turbo Me suscribo Si quieres Como quieras Es gratis con Twitch Prime Llego tarde Que va, vamos a empezar Hey, Twitch Prime vale Creo que 2.99 Y la suscripción te vale 3.99 Lógica ninguna ¿En serio vale 2.99 el Prime? Claro, pero Sí Bueno, sí El Twitch Prime Y este día te viene con cosas para el GTA gratis Un montón de accesorios para otros videojuegos que te pueden gustar Nada Hola Joder Tío, de verdad El SuperTiriWiki, sube Pues vaya SuperTiriWiki, la verdad Oye, ¿puedes llevar esto? Me lo llevo yo Deja un mini y un botiquín Vale, pero sube Ya voy, cojones No importa No importa la partida Solo me importa coger el agarratón y cogérmelo Vale Estoy rompiendo todo Ya voy Bro Vale, siguiente sitio Era la granja, ¿no? Esta de aquí delante No, esto no es Era aquí, aquí No era, ah, espera No era en granja Pero es esa granja Es la chica Creo En granja también creo que lo venía Pero bueno, igual Lo voy a mirar, lo voy a mirar Cuidado, cuidado Que nos disparan Stimmy Después de Stimmy Se va a donde hemos estado Y después de donde hemos estado No, no Se va a la granja Y yo he dicho Estuve para allá ¿Pero qué? ¿Quién es? Miguel, cuidado Miguel No, voy a ver ¿Esto qué es? Sí FBI Open up ¡Fuck! Es este Es este, tío Es este Pero vende la pistola que no es Así que no nos vale Are you fucking Oye, esto es una escala Usted, lo he visto Desde la vez Pensaba que era una escala azul Pero escúchame Que si este no lo vende No lo vende ninguno, ¿eh? Creo Sí, sí, sí Vamos a mirar, vamos a mirar Yo creo que no Yo creo que porque este es el alien Ya lo hemos encontrado Y no la vende No perdemos nada E intentarlo Bueno A ver, aquí hay alguien O sea, ahí Ese es el siguiente, ¿no? Creo, si no me equivoco Ah, y luego ya faltarían dos más Y ya está Sí, vale Mega ultra ever Súper liada Buah, ya verás Vamos a estar 3 horas Para encontrar el mierda de armas, tío Es que se puede encontrar en cofres también Pero eso ya es puta chiripa No te puedes fiar Como el cubo cósmico, tío ¿Eso qué es? ¿Un nipper? Sí, una pistola silenciada Uy, Miguel, las gafas Uy, Miguel ¿Puedo bajar? Tengo los gráficos además No lo vende, vámonos Ni bajes, Miguel No te moleste Pero vende algo interesante Vámonos No Sube A lo mejor deberíamos lootear, tío Es que ya no nos va a salir Ya no nos va a salir vendiéndolo a alguien Casi me matas No, no ¿Por qué está hablando Ryan Reynolds? Ryan Reynolds Vale Nos falta el de ciudad, ¿no? Sí, el de ciudad Ciudad y aquí Pero que ya no nos va a salir, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Estás viendo una épica batalla del radio del friquismo Sin coñas Miran, tiene un cubo Está muerto el tío, ¿eh? Está muerto Está muerto Ha fallecido De todas maneras no nos sirvía Bueno, tenemos última oportunidad Miran, disparo Tenemos gente detrás que nos está persiguiendo Miran, tengo gente detrás que nos está persiguiendo ¿Es todo un pibe? No Sí, es un pibe atlético Sí, sí, sí No, pues sí Es como baja Va solo Es igual, tú vete, tú vete Vale Mejor es que también lo ha matado Las superaventuras de Ricardo y Morzo Qué bien Lo han matado ¿Ha fallecido tú también? No me jodas Sí Pues nada, abrí cofre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No tengo turbo No tengo turbo ¿Quién no estaba disparando? Es un sitio donde podemos ir Es un sitio donde podemos ir Pero deja de subir No, no, porque si caemos Caemos más y podemos planear más Ves Me está liado No, no, es planear No es planear Es estrellarse Ay, pero vamos más rápido Vamos lejos Sí Hay otro horno ahí De todas maneras Voy a morir Pesado que morí Vaya jugadita Sí Hay un horno aquí, ¿eh? ¡Ay! No me jodas, tío ¿De dónde? De detrás Son los mismos pesados Que llevan todo el puto rato No tienen nada más que hacer Que acosarnos Venga, noventa y pico Se la va a llevar Esa granadera Estás de troleas Me estás troleando Bueno, son 27 Oh, oh Buena, buena, buena Gracias, Miguel Por el mensaje Tengo que tomar Mi socorro, tío Tengo que tomar Mi socorro, tío ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Socorro, socorro! ¿Tú, mini? ¿Tienes poti? ¿Eh? ¿Poti? Sí, toma Excitantemente excitante, tío Coño, hay que irse de aquí Escucha, hay uno Ni aquí lo pillo Un tío aquí también Da igual Me ha disparado No me da Me la chupas dos veces, tío ¿Por qué no puedo salir? Porque hay dos Bueno, mira Le voy a ponerle a un plato, tío Sí, sí, sí Yo te cubro Toma Bueno Te cubro Eh, ¿y estos? Que son dos dúos Coño, me cambia asiento sin querer ¡Fuck! ¡Fuck! Te cubro Le he quitado 98 aún Dime que llega Dime que llega No llega ¡Cú! Chupas más astronómicas Miguel, cuidado Venga, dita Voy, voy, voy El amiguito, el amiguito Voy Vienes Tienes a tres personas Oh Big guy for wreck From the famous series Rick and Morty Oh, fuck Este está un tiro ¿Muerto uno? Está Falta el otro Rick Es el Rick falso Estoy bien, estoy bien Detrás mía Headshot Está un tirito Está un tiro Literalmente un tiro ¡Shit! Estoy yendo, sigue Da igual, te voy a poder curar Te voy a poder curar, Miguel Mi terraiz Se vais con el Ornia Un puto cobarde de mierda Míralo Ahí está Mira cómo corre el cabrón Pilla mi tarjeta antes de salir corriendo Mira, da igual Este portillo no va a salir para nada, tío Sí va a servir para algo Jó, tío Si no hubiera fallado el último escopetazo Me cargaba los dos yo solo Este Me cago en sus muertos A nueve de vida le he dejado, eh Es que le he dejado Y se ha echado el campfire O sea, a lo mejor lo he dejado a dos Tío Sus muertos a caballo Escucha, es igual De todas formas, no nos lo hemos encontrado Si no encontramos a alguien Que vende el arma láser De El subfusil Es porque ya no Es porque ya no, claro, ya no Tiene que venderlo el que es un alien Oculto Procede a meterse la doblada La sub no sale en pantalla ¿Cómo? Hostia, Adri, ¿te has suscrito y no has salido? ¿Qué cojones ha pasado? Es verdad que has preguntado antes ¿Me suscribo? ¿Te has suscrito y no has salido? Ni Puta idea Acaba de pasar Mira lo que te enseñé Lo que te mandé por Twitter Por Por Discord Si puede Un momento Bueno No sé qué ha pasado Bueno, Adri Muchas gracias por la suscripción No entiendo por qué no ha salido Literal no me sale ni en Twitch Ni en ningún sitio Qué raro, ¿no? Estamos en región Costa Este Un grande, Adri Muchas gracias Y GH, gracias por el dólar último Gracias, Miguel, por el mensaje Te lo daré ahora Pasará que veo Abuela en tanga Y también te Pausaré la recompensa del vídeo Y lo despauso Cuando relaciona el vídeo Así no de canjea Vale, gracias, tío Muchas gracias, tío Muchas gracias Y gracias por el dólar Absolutamente increíble Bueno, eso Adri, XD No sé qué coño ha pasado Pero muchas gracias La verdad es que bastante XD O logró un play Otra vez ¡Qué pesado! Ah, qué buenas, tío Ah, 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 ah Miguel, ¿descubes? Yo cuando caigamos o lo que sea, míralo, por favor Coño, se me ha olvidado No, tranquilo, igual Espérate Creo que en el aire, creo que en el aire me da tiempo F5 Bueno, yo tengo el correo automático al F5 Sí, esa foto la vi, la de la secundaria Vale, hijo de... Las dos fotos la vi Las dos fotos la vi Porque la subiste a Twitter Las dos fotos la he visto Ah, ok Fuck ¿Qué piensas sobre lo de... Lo de... Lo de Twitch? Lo de Twitch Pues sí, eso es un comentario muy normal Y correcto En mi chat Es muy normal Porque no juego en creativo Bueno Porque tenemos... Eh... Friendship Friends Porque tenemos padres A ver Es que creativo porque sí O sea, creativo porque sí Un directo de que juegas creativo porque sí A ver, una vez lo hicimos Para subir niveles Pero no era porque sí ¿Sabes lo que digo? Voy a hablar con este pibardo ¡Cuidado! No le he dado, no le he dado Tanto pensado No lo vende Vale Pues venga Súbete al vehículo Vale, vámonos Vámonos Me he subido Vámonos En verdad En verdad voy a abrir esto Es que no tengo un arma No tengo nada ¡Eh! Y por supuesto me tiene... ¡Qué puto bot! ¡Qué puto bot! Por supuesto me tienen que dar Un puto sniper de mierda Ah, no, mira Esto está... Vale, vale Ya está, vámonos Estaba... 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 Bueno, no lo voy a poder rematar Estaba quieto dentro del ovni Y el tío no me ha dado ni una bala ¿Quieres rematar? Lo te hace ilusión No, 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 no No me hace ilusión El siguiente sitio ¿Dónde era? Aquí, ¿no? Eh, ahí Sí Ay, cómo me pica un huevo, tío Pero no lo digas Que quedamos tomar Pues que poco me pica un huevo Salen los cofres Sí, sé que salen los cofres El problema es que Pues eso, que es Que es probabilidad Y con esta ruta Por lo menos Se supone que Si te encuentras al alien Es más probable ¿Sabes lo que quiero decir? Que no es full pura suerte Sino que Hay una estadística Fua, aquí ha habido gente Haciendo el ridículo, eh Muchas construcciones No lo venden Me cago en su abuela, tío Vámonos No, espérate Que hay mini escudos aquí A los chicos de verdad Les gusta el pollo frito Pollo Un momento Pollo, pollo, pollo Chupada táctica Muerto y se mete drogas En una esquina Es alcohólico Se confirma No puede ser Tú baja, tú baja Hostia, escuchadme Dos launchpads Uno detrás del otro He encontrado dos launchpads Súbete, Miguel Que ahí viene gente Voy, voy Estoy yendo, eh ¡Oh! ¡Mierda! Me cambié Me cambié A siente ¡Oh, fuck! ¡Niños y padres! Le he dado un headshot Me está boceando Estando muerto Está aquí No, me mata Vale, es gay Pero no insulta Si, tiene que controlar la ira Bueno, no pasa nada No había nadie Vale, ahora Escúchame Ahora no voy a lootear Voy a ir Voy a hacerte caso Vamos a ir solo Es que, ¿sabes lo? Me da paranoia Encontrar el cacharro Que queden 15 personas Y no tenga ni una bala de escopeta ¿Sabes? A mí no me da nada de parada ahí Pero bueno, no Da igual Da igual Porque es que De todas maneras Si no encontramos el arma ¿De qué nos sirve, tío? Ya, por eso Igualmente ¿Sabes que? Con De Con un Con una piedra En la cabeza Matas a alguien Le quitas 200 También lo puedo utilizar Como escudo ¿Con una piedra? Sí Ah, sí Sí, claro, claro Por ejemplo Sí, depende del tamaño Y del material que sea Haces más o menos daño Creo que Creo que Creo que mi problema En el pvp Es que salto demasiado ¿Puede ser? Rollo, eso lo hago Desde que empecé a jugar El juego Que cuando empiezo un pvp En vez de concentrarme En darle al enemigo A construir Me pongo a saltar En pánico O sea, para que él no me dé Pues eso no sirve para nada Porque entonces yo tampoco Acierto las balas Tendría que ir más Relajado A la hora de enfrentarme A niños Es tu puntería También Es todo Es que también te digo Pelearse con alguien Lloviendo explosiones Es que en este juego Explota todo Todo el rato ¿No? Soy el único que le hace sensación En todos los pvp En los que estoy Explotan las cosas Las construcciones El suelo No es No es como creativo Que te peleas con uno Pones la pared y la editas Es Y no sabes nunca Que está pasando Rayos Explosivos Es que no sé Es mucho lío Un ovni Yo creo que lo que te falta Es calle El cañón láser este Que hace Y explota todo Yo pongo una construcción Y dura 0,2 segundos Construida Y se rompe Algo la rompe Sea lo que sea Fijaos lo que digo No estoy de culpa Vale ¿Sabes lo que podemos hacer? Dividirnos Bueno Vale Pero entonces yo debería ir ¿Dónde hay? No, pero es que claro Yo necesito uno O sea, necesitamos un ovni Para movernos, ¿no? Hay uno debajo De este puente, ¿no? Sí ¿Es este o es el puente De al lado? Ya no me acuerdo Creo que es este No, este no es Sí No, es este Este, este, este Es este No, tienes razón Tienes razón Tienes razón Es este Vale, Miguel Vete, vete tú Ahí Y a Ciudad Comercio Yo voy aquí Y voy a Quédate, no Vamos por el orden O sea, tú empiezas por el primero ¿Qué es eso? Hostia, pues ya estoy Estoy en la granja ya Vale Bueno, haz lo que quieras Pero hay que mirarlos todos O sea, mira el primero ahora ¿Sabes? Sí, voy ahora a Slurpee Yo debería ir Pues yo debería ir Voy yo aquí No lo tengo No lo tiene No sé Escucho streamer sniper ¿Es streamer sniper? Creo que era streamer sniper Porque estaba Sí, son streamer sniper ¡Súbete, Jordan! ¡Uy, va, perdona! Jordan Jordania Aquí Frigui Nunca sube dos escribidas ¿Tienes un padre? Sí, votación Bueno, chicos Sí somos No tenemos respeto por nada Ni nadie Eh, vale Aquí ha habido gente, eh Voy a tener una conversación Con el pibe este ¿Lo tiene? Voy a tener una conversación No, no sé No Este no No Hay gente aquí Me exitaría Ah, pero creo que eso No disparáis entre vosotros Estaría bien Que no disparáis entre vosotros Chicos, vámonos Ahora no tengo materiales Para subir un momento Coño, eh, Glicks ¿Quién me ha disparado? Coño, que Que sí que hay gente enemiga aquí Vete, vete Miguel, por favor No te voy a ir a curar Piénsalo O si quieres Me piro, chicos Lo siento Glicks Y El otro Fuck No me quiero oír Pero es que me van a Hay uno en el tejado Si no, nos reagrupamos Ya está A ver Subirlo rápido Chicos, estoy No No, 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 no Este es el malo Este es el malo Este es el neonazi Pues totalmente pasa, eh Nada, no Está matando a todo el mundo Me piro ¡Puesento! ¿Cuál es el siguiente sitio? Ciudad de Comercio, ¿no? Eh, sí Vale, Ciudad de Comercio Tú estás mirando los de arriba Y yo los de abajo Sí Voy a transformarme en Una casa de perros Para que nadie me mire Cuando estoy caminando ¿Por qué baja esto? No era que el onni no bajaba He quedado aquí en el aire Ojo que escuché algo Me llamo Juanfran no Glicks ¿Está Glicks? Coño, pero ¿por qué sí? ¿Por qué no te pongas Glicks de nombre En todos lados, hermano? Yo qué sé ¿Eso qué es? Ah, un jabalí Un horario Además, se llama En el juego se llama Tag Glicks No se llama Me llamo Juanfran no Glicks Así que ¿Qué pretendéis? Hay un tío Hay un tío en ese cubo Se estará curando Pero yo Quiero hablar con este hombre Me cago en tu Muela Pues nada, tampoco Adiós Hasta luego Te he baneado Como si íbamos así Va a ser divertidísimo el vídeo, eh Ya está el tonto que pongo ya Es que lo sabía, eh Me he ido por allá Porque en cuanto pueda me dispara Nada, tío Mira, el Rick te lo vende Sí Y heroína también Chicos, qué pesado Todo el rato me están intentando mentir, eh Salte de la partida ¿Cómo no está? A ver, hijo mío Espérate, a lo mejor no lo encontramos No hemos mirado todos ¿Tú cuál has mirado ya? Eh, me falta por mirar Es Lurpi Hay gente aquí Es Lurpi Me voy ¡Muerto uno! ¿Cómo que es Lurpi? ¡Ah, que me he cargado los dos! ¿Qué? ¡Oh, fuck! ¡No! ¿Cómo? Me he encontrado con Me he encontrado con dos tíos Yo también Yo me encontré a dos tíos Les di una bala No, no, pero a mí me van a reventar, tío He girado una esquina Y estaban los dos apuntándome Ah Encima están los dos Encima ¿Qué coño hacen aquí? ¿Quién cae aquí? ¿Por qué estamos jugando en arena siempre? Lo encontré, lo encontré, lo encontré Lo he encontrado Vale, vale, vale Me viro, me viro, me viro Me viro, me viro Hasta la próxima Hasta la próxima En plan, no lo vende Pero encontré uno en el suelo Ah, bueno A lo mejor A lo mejor Todavía lo vende Buah, es que ahora Me da miedo acercarme, tío Voy, voy, voy Da igual Yo me acerco, tranquilo Que yo tengo vida Voy, eh Pero tú ¿Tú vienes a...? ¿Has mirado todos los sitios? Sí, he mirado todos Solo me queda Solo queda el de rincón, imagino Sí, solo queda el de rincón Bueno, el de rincón, sí El túnel ese ¿Ibai? Acuérdate de ver un Ibai salvaje Hay que capturarlo con la pokebola ultra Claro, es que han caído aquí los putos suetis Han caído en el sitio este Que parece que están jugando en la FNDS, tío Yo es que no entiendo No entiendo a la gente Estaban en esa rampa Vale, voy a aparcar el Orni Mira, le estoy llegando Está aquí de abajo Tú has mirado todos los tíos O sea, solamente nos queda uno, ¿no? Sí Encontré otro No puede ser Va, pues ya está Encontré otro Encontré otro Me voy a... Me voy a donde tú estés Rápido Vale, escucha ¿Qué es lo que es? ¿Cuántos tienen? Me están disparando 27 personas Pero están ahí arriba Están ahí arriba la gente No, está en la torre Está en la torre Está en la torre Miguel, no bajes Sube, sube, sube Sube, Miguel No, 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 no Me cubro No pasa nada Me queda otra vida Me queda otra Vale, a mí también Pero corre, cuidado Espérate Buena idea Me está disparando un Orni Me la chupas, me la chupas Me ha explotado su Orni En mi cara A ver, Sier Yo voy, yo voy, yo voy Tú no te... No te líes, no te líes Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Miguel, me voy ¿No podría haber subido aquí? No, no No, no, no he llegado Me la he jugado ahí Me la he jugado que flipas Vale, vámonos Me voy contigo, eh ¡Joder! ¿Tienes potigordo o algo de cura? Vale, eh... Voy a mirar Tengo un potiquín ¿Te imaginas que aquí no encuentro otro? Vale, va, yo... Uh, pues dámelo Que yo he encontrado potigordo Te doy un mini Si no tienes Mini, mini, tenla Debo la data de gasolina Toma Bueno, gracias ¡Copeta, let's go! Vale, ahora lo que tenemos que hacer es usarlo Está en la parte... Lo hemos complicado Espera Espera, 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 espera Está en la parte divertida Que a ti no te lo he hecho, Miguel ¿Qué? Ah, no lo puedo coger Ven, sale aquí ¿Puedo coger? ¿Qué puedo coger? ¿Puedo coger esto, tío? Mira lo que tengo Mira el tomate del pe... Bueno, hostia Espera, espera, espera Me subo, me subo Me subo Espera, me subo ¿Y? ¿Sí? ¡Adiós! No, espérate Te disparo... Te disparo para adentro Espera, pon... Ahí, eh Ahí va ¡No, tío! ¿Qué me acaba de pasar, tío? Es que es demasiado exijo Me choqué con un árbol Me choqué con un árbol ¡Lánzame a mí, lázame a mí! Vale, eh... Cojo algo, cojo algo Coge, mira Bueno, eso está bien Eso está... Eso un poco, pero... Sube, sube Sube construyendo Chiquillo, pues espérate Ponte mirando para la zona Y yo me subo de aquí Pero ponte más cerca Eso ¡Uh! Vale ¡Hasta la próxima! ¡No! Sí, estoy perfecto Bueno A pena de muerte A ver, es peligroso, eh Acá... No, no, pero es que no sé Te saltaste lo que quise No, no, no Pues sí, me viene el pez ahora, eh A ver, salta ¿Salta ahora? Espérate No, no, no quiero hacer raiding Que eso ya es muy complicado Sale muy rápido ¡Dios! Mira eso Miguel, Miguel ¡Qué cojones! Que no cae Que no cae Lo pillo en el aire ¡Ja, ja, ja! Vale, vale Entonces me subo, Miguel Me subo y me tira Mira para arriba Mira para arriba todo lo que pueda Mira para arriba No, mira para arriba todo lo que pueda Vale, vale, vale Pero que te va a morir ¡Ja, ja, ja! ¡Que no! ¡Tíralo, tíralo! No, no, la rampa No, no, la rampa Fue la rampa Cógelo atrás, cógelo atrás Está ahí No sé dónde No sé dónde está Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, Miguel ¿Dónde? Ah, cojones Está ahí Vale Ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto Vale, ya ¡Ja, ja, ja! ¡No, no deja! ¿Pero por qué sale? Vale, espera, espera Espera Espera, me pongo un poco más lejos de la rampa ¿Puedo hacer este salto? Eh, sí Vale No, me caí Joder, somos retrasados ¡Ja, ja, ja! Vale ¡No! No, no tengo nada ¡No tengo nada! Bueno, a ver Funciona, ¿no? Sí, hay gente allí ¡Ja, ja, ja! No sé nada ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Me caigo por aquí Me caigo por la ladera No, no, espérate Me caigo por la ladera Vale, vale, vale Oh, he visto un tío Creo que he visto un tío Ay, qué Cuidado, cuidado, igual Quería, quería meterme en la En la, en la En la torreta, tío Pero no llegué Esto, ¿te imaginas? Habría sido el trickshot más épico de la historia, ¿eh? También tenía la unspad Podría haberlo puesto Creo que es más seguro lanzar cosas grandes Porque tiene más hitbox, ¿sabes? A ver ¿Quién? Pide una piedra o algo así Eh, no me dejo coger Miguel acabo de recargar 300 bits Se viene cosita Se viene cosita ¡No! Miguel, nos disparan Nos disparan Es un NPC, es un NPC Tú corre, tú corre, tú corre Que no se nos olvide Te va a matar, Carlos Que no tienes vida, apenas Yo también tengo Pero mira, escucha, escucha, escucha Échate aquí Sí, sí Te merece la pena, te merece la pena Sí, sí Te voy a tirar la piedra Un segundo No te distraigas No te distraigas Que no llegamos, ¿eh? Ah, sí, sí Pongo el launch, si está muy lejos Pongo launch Ponlo, ponlo, ponlo Yo tengo también otro No pasa nada Ya está, ya está, ya está No te motives Si no estás lejos Solo tengo 5 balas de escopeta Me da igual Me da igual Yo creo que quiero ser el cogedor Hostia, cuidado Que hay gente Escucha, no caigan encima de la gente Si hay gente Podemos molar que Sí, sí, sí Conmigo Que me lance al PVP O te lanzo yo Están aquí delante Están delante de la colina Sí, no, anden más No, anden más Me han visto, me han visto Me han visto A mí no Me han visto, me han visto ¡Es suerte! Vale, eh Ese muerto Ese está blanco El que tienes al lado está blanco Rompe esta pared Rompe esta pared ¡No! ¡Bobo! Bueno, se la he llevado Remata, lo remato Que no juegue, que no juegue Bueno, da igual ¡Cuidado, cuidado! ¡Arriba, arriba, arriba! Sí, que quiero poner un... Es que no puedo, tío No puedo cubrirme El puto suelo pensaba que era mío Le he metido 133 Pero bueno ¡Joder! Tanto Tanto nos ha costado Encontrarlo para esto, tío Mira que te he dicho No le caiga encima a nadie ¡Fuck! No sabía que había gente ahí, eh No sabía que había gente ahí Yo había visto los de abajo Es que Has caído literalmente Detrás de un dúo Que estaban Justo detrás de la colinilla Pero bueno, no pasa nada No los había visto, tío Yo había visto los de abajo ¡Ah, fuck! Saludas a mi hermano Benito Camela Eh... Saludas a mi... A mi hermano Benito Chupamela Sí, mira Me ha salido ahora la... Me ha salido ahora la suscripción de Adri ¿Qué hace por los dos meses, Adri? ¿Qué pone? ¿Qué verga es esto? ¿Así salgo en pantalla o qué verga? Güey, tengo de que... ¿Cómo? Güey, tengo miedo de que pueda ser esto Y ponelo de... Sí, Adri, ya ha salido Con eso sales Y tronco Muchas gracias por los 50, bitch ¿Qué haces, tío? Joder, oye... He visto antes a Timmy Mira, tú, están en el chat A lo mejor en trío es más fácil Buf, me he columpiado, eh A lo mejor me he calentado aquí ¿Tú crees que en trío es más fácil? No lo sé Probamos Vamos a probar, vamos a probar ¿Juegamos esta partida y luego tal o...? No, 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 no Vamos a probar Así además... Así además miramos más rápido O sea, tú te has encontrado dos Y si los bots Puf, es que claro Pierdo un poco la fe, eh A ver si el vídeo que estamos mirando es muy antiguo A ver, es de cuando lo metieron De hace... Es del 6 de agosto No sé ¿Eh? Ah Fuck ¿Sí es? Dime, dime Nada, nada Eh, bueno Timmy, como... Yo ya sé cómo estuvo, ¿eh, Timmy? Ya es que en realidad se ha roto un poco la magia Por lo digo, porque si quieres hablar es que no pasa nada Que en realidad es mejor ¿Joder? Muchas gracias, compadre Vale Let's go Vale, yo voy a acumulaciones Voy a acumulaciones, ¿vale? Y hago este pequeño recorrido ¡Shit! ¡Que estás solo, hermano! Ah, vale ¡Mierda! Tempano mental tengo ¡Shit! Timmy, habla la máquina Los que me han matado A mí, te han matado a ti ¡Hostia, es verdad! ¡Es verdad, juafra! ¡Has hecho lo mismo! ¡Qué asco! Y me he cambiado el nombre Ahora le llamo hasta Glicks ¿Pero te llamo así o qué? No me aclaro ¡Shit! ¡Que no me des más bits! Ah Entre partidos partidos me das dinero ¡Hostia, muchas gracias! Ah, sí, me gustó No sé qué poner en estos bits Let's fucking go Me vengo en 4K, 1080 ¡Opa! Gracias Aidan 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 320 O Aidan 30.020 O Aidan 300.020 Aidan, muchas de por los 10 bits ¿Me saludan? Te mando un saludo, tío Aidan, era un grande Gracias ¡Venga, va! El equipo pescaguilla Llamarle Juanfran a mi colega Como quieras, XD Falopa ¿Dónde? ¿Eh? No Miguel, hay un vídeo tuyo De tus mayores corridas ¿Qué? ¿Cómo? Tío, llevamos grabando un rato Y ni nunca Casi que ni la hemos usado, eh Es que ¿por qué siempre me meto a grabar cosas Que sé que van a salir mal, tío? Hay un truco para salir volando Con el agarratrón Que tenéis que saltar En la cosa que rebota En la pileta de albercas Y en el aire Agarrar cosas Y salir volando ¿Qué? No, no pongas lo de copia Y pega para que lo vea, Miguel Y yo eso ya te has flipado Pero gracias por el mensaje ¿Qué es la cosa que rebota En la pileta de albercas? Eh, lo del El esto El saltador este No sé cómo se llama Eh Donde tú Cuando fuiste a hacer el challenge Ganando sin tocar el agua ¿Qué hiciste? ¡Ah! El trampolín Sí, 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 sí El trampolín ¿Y qué pasa con eso? Que ahí sí Ahí Si justo tiras algo Y lo No sé Creo que si lo Justo lo tiras debajo Tú No sé Bueno Igualmente Me da un poquitín igual Porque lo que queremos hacer es eso Vale, tú vas ahí Yo voy a ir al puente Que es este Si no me equivoco, ¿no? Y Timmy Timmy, vete ahí Me he vuelto equivocado de puente, ¿verdad? No ¿Ese? Es que tengo un lío Es el verde, ya está Y así me aprendo el color y punto Vale, pues yo voy a este sitio de aquí Y Timmy Que no sé por qué Bueno, si no quiero hablar no pasa nada A Timmy se ha ido ya a Rincón Ah, vale, ya está Si somos hijos Hijos Tú mismo Dios Se vuelve Se vuelve profético Es que me acuerdo de esa canción Le gusta lo Kiki y Nati Por favor, déjamela Eh, no Estamos en Sudamérica Acuérdate Tengo el alien Vende Vende el Vende el subfusil, ¿no? Sí, sí Fuck off Vale Ve, pero así lo encontramos todo rápido Así vamos a ir rapidísimo Así vamos a ir a velocidades ultra Ultracósmicas Ese es Timmy, sí Yo, escucha Yo tampoco sabía como hablaba Yo lo descubrí Sierf, salte ya, tío No nos hagas perder el tiempo Espirra ¿Por qué? Porque ya hemos visto que No ha escuchado a Timmy Ah, no Es que está en Discord A lo mejor no Tiene el volumen súper bajo Yo eso lo he subido De que se ha encontrado ya Al alien Pero vendía a la otra Ah Eh, bueno ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Que yo me encontré Yo me encontré La voz de Timmy Porque me metí en un directo de Shama Y estaba hablando Fue rollo de casualidad Hace ya un tiempo Fue el último en escucharlo Porque todo el mundo Matías, Robal Toda esa gente Lo había escuchado antes Timmy El putísimo dúo dinámico Contexto Es fanática de lo sexual Y tiene una foto mía Y yo me lo puedo imaginar Joder Es fanática de lo sensual Miguel, ¿me suscribo? ¿Sí o no? Pero sí ¿Sí? O sea, que Que quieras A lo que tú quieras No quiero obligar a nadie A nada, obviamente Que tú quieras Chicos Lo he encontrado El hombre guisante Qué copy, tío Estoy buscando la canción Sin copy Pero no la encuentro Tú que te ríes Payaso Hermano Vaya cringe Hermano Vaya cringe ¡Hostia, buga! Buah El niño chupapijas Joder Vale, voy a ir aquí Bueno, voy a ir aquí Donde siempre Yo al puente ¿Le gustalo? Uy, qué difícil A ver Fácil no es, eh No puede ser El hombre guisante ¿Cuántos segundos Y de retraso? Ni idea No tengo ni idea Creo que estoy en tu partida No me mates Esta vez Random life Bueno No me llamo así Pero Que cuando la gente Me llama eso Me hace gracia, tío A ver Si yo sé que es streamer No le mato Lo que pasa es que A veces me lio un poco No le mates Ramón life No me mates Ramón life Gallina monopatín Cada uno Sus putos rollo Me encanta Es fanática De lo sensual No, sí, pero bueno Sí, pero tú le das Otra tonalidad diferente El remix El remix Los gemitos Bueno Fuck Oh, he encontrado A ver, te vende Este es el alien, ¿no? Sí He encontrado al alien ya Y vendía el arma De rayos Morada Esa es la que venden Esa es la que venden Los aliens, ¿no? Es que antes Me la ha encontrado Azul No tiene sentido Que cambien la rareza, ¿no? Sí, sí Me la ha encontrado Antes legendaria Ah, pues la va cambiando Pues entonces ya lo he encontrado Y no lo tiene Oye, a ver si ya no lo venden Puede ser, ¿eh? A ver si ya no lo venden Ya estamos aquí haciendo el tonto Vamos a jugar Ey, vamos a jugar esta partida Encontrando, buscando ¡Oh! No, 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 ya Yo ya me salía Porque Nos hemos separado Y hemos dado muchas vueltas Eh, no Pero, o sea El primer sitio que he ido Ya me lo he encontrado Al alien Chicos ¿Alguien sabe Si lo siguen vendiendo? ¿Alguien tiene pruebas? ¿Crees que las Cañón de plasma? Es que me lo he encontrado En un vídeo de hace Un mes Sí No Vale No sé Por lo menos Es sincero ¿Sí? No Joder No No, no sé Sí No Yo creo que no Es que, a ver En el vídeo que me he encontrado Dice Que puede ser Que te salga Ese arma O sea Que va cambiando Pero es que nosotros Ya van tres veces seguidas Que nos encontramos Que vende esa ¿Qué coño está pasando? Ah, vale Que tío me ha hecho un baile Hermano No Me van a meter Con copyright Por dos segundos No Bueno Aidan Gracias por los Diez bits antes Eso Que si te quieres suscribir Si no Por lo que tú quieras Me da igual No pasa nada O sea Obviamente No me da igual Prefiero que te suscribas Pero eso Obviamente tu decisión Y Nombre original 2-1-3 Muchas gracias por el sprain Que pedazo de nombre Flipando Me encuentro ahora mismo Me hallo en mi asiento Flipando Joder No se que haces Tío Jugamos normal Y ya esta Que le den por saco Si Jugamos normal Es que Mira Al final El funny Es lo mas importante El funny Es lo mas importante Mierda Pero me he quedado sin intro Porque la intro Yo he dicho Que vamos a usar ese arma Y mis dos huevos Le hemos utilizado En una partida Es verdad Bueno Ya que se Si ya saben Como Para que me invitan Destruye ¿Cuál es el discord? Pues mira Hace así ¿Cómo? Secreto Mirad aquí Está la cabeza del tomate Espiando ¿Deathpool? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones Está pasando Tío? ¿Qué es este grupo Musical? ¡Momentos musical! ¡Cuánta gente! ¡Hay público! ¡Hay público! Oye ¿Alguien me abraza? Yo No me deja No me deja abrazar ¡Oy! A ver Abrazo fuerte Oh Amistad Que bonito Tío Tu cabeza Tu cabeza Son dos veces Mi cuervo Ya Soy un poquitín cabezón Vale A ver Otro baneado Pero no lo le No le des bola A la gente Que lo que quiere Es que le den bola Tú Te giras Pum Clic derecho Baneado Y sigue como si no hubiera pasado nada ¿Por qué vamos hacia otra calavera? Vaya sitio de mierda Pero yo hago Yo hago caso a ti A mí me la chus A mí me la chus Bueno Oye Yo ni le he cambiado el título al directo ¿Verdad? No Se llama como estaba ayer Que algún moderador muy guapo y sensual Le cambia Yo que sé Que pongo tío Han metido a Ricardo Y es parapléjico Si meto ese título Me van a cerrar en Twitch O sea Ricardo Ha muerto Si quitas Si quitas el El parapléjico Puede que no Jugando con Morty parapléjico ¡Me va a matar! Ah no Ah Sos buena onda ¿Y tú sos buena onda? Oye ¿Cuánta gente se ha medido? ¡Socorre! ¡69! Toma ¡Eh! Ah perdona Tú eres buena gente Vaya hostia le he dado ¿Y por qué tengo 5 de vida? Me va a matar su pase en 4K Que si Deja de bailar Morty Sé que eres de los buenos Toma Una escapeta para ti Tengo 5 de vida Me voy a quedar en esta skin Y no voy a hacer absolutamente nada Hasta que alguien me traiga un botiquín ¡Eh! ¡Soy yo! Soy Es mi Es morty de otra dimensión ¡Ay! Me van a matar Chicos Me traes una curilla Alguna cositilla Es que Voy a estirar la patilla No Miguel viejo Bueno Los 24 añitos Está bien Casi 4 añitos No tengo 24 años Me van a matar Van a 23 Tampoco Pero casi O sea 5 años Sí Juto Let's go Gracias Tengo ya un fusil En verdad esto Bueno La munición Tampoco soy tonto Abrazo fuerte Viejo cachondo Acabo de pasar un florero ¡Socorro! ¡Eh! ¡Hay un tío ahí! ¿Cuándo le estoy dando? ¿Hay un tío aquí? ¿Buena gente o mala gente? ¡Ah! Era mala gente Tiene un lanzacohete Tiene un lanzacohete Repito Tiene un lanzacohete Alerta Lanza Ha muerto ¡Se agarró! Vale Ha fallecido Bueno Juanfra Ha sido un placer conocerte Gracias por intentar ayudarme y fallecer Es que todos los 3x Siempre tienen el mismo resultado A ver Timmy Yo creo que aquí está bien ¿No? Bueno Timmy siempre haciendo su labor Por favor de eso Lo va en mi culo Vaya a ser Que cambie algo Un día Agradezco tu No se pelee ¡Oh! El botiquín ¡Uh tío! ¿Alguien ha soltado? Las balas de cohetes No las he pillado yo ¿Dónde están? Las balas De cohetes Uy maíz Por tener no tengo ni Ni Ah vale Era Timmy Timmy Vale Y no Paran Gente ¡Choco! ¡Horro! ¡I can't take it anymore! Flamenco ¿Qué pasa? ¡Ah si se está peleando Muerto Está un tiro Está un tirillo Literal A un tiriti ¡Urba! Se complica la cosa ¡Ay! Está aquí ¡Furbo! 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 Me ha cargado el que no era ¡Sí! ¡Han matado a todos los stripper snipers! ¡Ah! ¡He matado a uno! ¡Adiós! No Miguel Tú no morirás hoy He muerto Escúchame Métale a... ¡Tú tampoco es! ¡Tú tampoco es! ¡Yo se lo he cargado a todos! ¡Yo se lo he cargado a todos! Bueno Igual No cosa nada Voy a jurar a Timmy A Timmy Turner Me ha podido revivir Por favor Por favor Es que asco, tío Estoy todo rato muerto, eh ¡Vaya mierda de sitio! ¿Qué lo dijo? Sexo Si solamente coges la tarjeta Y no todas mis posesiones materiales Estaría bien Para que pueda... Para que pueda recuperarlas yo No he cogido nada Jugando con Morto Inválido Eso es buen título ¿Le habéis puesto ese título directo? Oye, eso está muy mal, ¿no? En realidad eso es mal Porque nos estamos metiendo Con la... Con... Tiene que ser un... Es que no sé, tío Me... Hago tris y tris No, pues me gasto todas mis materias Para que ahora se ponga a elaborar Es que claro Si alguien Que sí es inválido Si yo fuera inválido Me dolería Me molestaría ese chiste Si yo fuera inválido Me jodería que alguien dijera Es inválido Y se riera Probablemente sí ¿No? Puede ser Depende de tus sentimientos Si eres un puto frágil Pues hombre Si eres el típico bullying De la escuela Aunque tengas gafas Y te guste el puto Depende de la persona, amigo Sí, depende de la persona Pero... Me rayo yo con estas cosas A ver, ¿por qué me estás acosando Una vaca? Inflable Exactamente puedo acosar Esta en... Abrimos el cubo mágico Oye, me he dejado Me he dejado el azaco, ¿eh? De verdad, soy gilipollas Un momento Pero... Es ahí Bueno, voy a... Voy a... Sí, voy a... Voy a... Voy a... Muy importante Para que los barcos No entren en la costa litoral En la costa litoral La costa se llama litoral Depende, ¿eh? En verdad, sí Ibai Soy Ibai Mira, comparación Soy Ibai Antes, después Después de la dieta Te recomiendo la dieta Poco calórica, tío ¡Hermano! What the fuck? What the fuck? Eh... Diría ir con Timmy Pero me da pereza Sí, 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 sí Vamos, sí, sí, sí Vamos, 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 vamos Sí, 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 sí Vale, gime Sí, 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 sí Nadie Yo después de la cuarentena Sí que era... Sí que era un sassy vaca, la verdad Hace 3.60 y se que ha clavado 10 puntos En los Juegos Olímpicos Timmy ¿Qué coño es Timmy? Llevo demasiado tiempo sin jugar ¿De dónde ha salido eso? ¡Opa! Es fanática ¡Shit! Vale No le doy La dislexia, tío Let's go ¡Muento chupar, muento chupar, muento chupadora, chupadora! ¡Oh! Bueno, ha volado todo, eh Ha volado Prefiero la escopeta azul Toma Toma, toma, toma Si prefieres esta, Timmy No sé si te gusta más ¡Qué haces, Timmy! Ah, vale Vale, pues como tú quieras Usted tiene una pam de la puga Yo tengo una también Yo tengo una también Tú tienes... Oye, ¿quieres una de estas, Sirt? ¿Una escopeta azul? Ando bien No, no, tranquilo Tengo Vale, pues está Le gusta lo aquí Vamos a morir Tenemos... Tenemos método de transporte Mi pito Asumo que Timmy sí Porque está construyendo una rampa Yo... Yo le sigo Voy a zoom A ese zoomito bien ¡Sí, pajera! ¡Dios! Trementos caídos ¿Alguien tiene mini escuditis? Yo tengo un motiquín Yo tengo un motijugui Muy jugui Yo botiquiti tengo, ¿eh? Pero... Pero no tengo escudos Yo sí te doy Protejo a Miguelillo Barraboja RL Te están siguiendo Miguelillo Barraboja RL ¡Ahí están! ¡Aquí al lado, además! Adiós, me voy Con el corazón ¿Dónde están? Es el tiburón, chico No, estoy en Sniper Es Robin Es Robin Creo Ah, pues sí, pues será No, 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 no No le maten No le maten Se pone sí, sí, sí Efectivamente Vale, vale Ok Mira para allá Mira para allá un momento Mira para allá No, por nada Solo quiero caminar para allá No, no, solo iba a el Sniper Mira para allá Y cerrarlo eso ¡Vaca hinchable! ¡Ah! ¿Qué te ha pasado? Bye ¡Qué intenso gameplay! ¡Qué diversión sin límites! ¡Buah! ¡Vaca contra tiburón! ¿Quién gana? ¡Ah! Y me hace daño Por la cara Oye, espérate ¿Y si lo pescamos? ¿Hay por aquí punto de pesca? O sea Caña Nada, da igual Para la vida que le queda Eh... ¿Quiero eso? ¿Quiero eso? Nada, no quiero eso Creo que voy a la tormenta, ¿eh? Vale Hola Mira a tibis pescando ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Tronco, ¿qué hiciste? Muchas gracias por los 10 bits No digas que está mal Lo de inválidos Si dices lo de esquizofrenia No, es que en verdad Y lo de gordo Y lo de ya Pues es que todo, ¿sabes? Es que... Nos pasamos demasiado, la verdad Las cosas como son Pero bueno Yo que sé En fin Gracias por los 10 bits Y... Sí, unos más amos que otros, sí Depende del día también Y Legend Link Muchas gracias por el Prime Y los 5 mesazos, ¿eh? ¡Socorro! ¡Socorro, socorro, socorro! La leyenda La grandísima leyenda Muchas gracias ¡Hostia! Ibai, Ibai ¡Ah! Ibai te cubre de los disparos ¡Ah! ¿Cómo se salía de la vaca? Siempre se me olvida La E Ibai te cubre ¡Ah, socorro! Me están violando, tío ¿Cómo he llegado tan lejos? ¡Súper ataque cósmico! ¡Dios mío! ¡Me disparó un conejo! Vale Me dispara toda la familia Conejil Toda la familia conejil ¿Dónde está? Está por aquí, ¿no? Se van a ir el lado Sé que estás por aquí, amigo Dios Qué buen tiro de cohete Porque está arriba No es muy buena idea, ¿no? No ¡Uf! ¿20 al conejo? Estoy haciendo el ridículo El ridículo De forma trepitosa El repiculio que está haciendo ¡Hostia! Se está liando aquí Fuera super ultra hiper mega coñas, ¿eh? Han matado Han matado Han matado Está aquí Está aquí Está aquí el cabrón Está aquí el cabrón Qué hijo de puta Me he asaltado Se está liando, ¿eh? Se nos lía Buah, vaya follona hay aquí montada Hay gente Madre mía La que hay aquí montada, tío Miguel, vete ahí Te lo recomiendo ¿Sabes lo que pasa? Hay tanta gente aquí Que no sospechan que está aquí ¿Sabes? ¿Quién mismo está aquí? Es como cuando te escondes En mitad de la nada ¡Aaah! Mi plan no ha funcionado Mi plan no ha funcionado Mi plan no ha funcionado Este tío Pero porque este tío Sabía donde estaba No cuenta Este tío Sabía donde estaba Joder Porque me estaba siguiendo El hijo de puta Es que soy muy tonto, ¿eh? Le he visto Digo, viene detrás mía Y se me ha olvidado Que venía detrás mía Qué hijo de puta El puto conejo de mierda No va a colar ni de coña, ¿cierto? Bye, bye Creo que sí, ¿eh? A ese tío sí que le cuela Yo ya me la puedo imaginar ¿Qué es cuando está solita? Me ha dejado, ¿eh? ¿Ves? Se la he colado Efectivamente se la he colado Efectivamente se la he metido Es como trajo Me tiende bien si encuentro la garratón Fuera su pelote Qué mierda de vida, tío Creo que si me pongo aquí Nadie lo notará La notará la diferencia Es esta web Porque te cubre de un disparo Entro en el directo Justo cuando está gritando Literalmente en cualquier momento En el directo No explota el juego Ya no Bueno, voy a seguir leyendo cosas Gorka Games 0001 Muchas gracias por los 30 bits Gorka, gracias Me agradezco Los bits Y Tronco El gran Tronco Muchas gracias por los 10 bits Ahora mismo Os metéis con Ibai Con lo de la vaga Que ya, que ya lo sé Sí, sí, sí A ver, tendríamos que decir Si algo ya es muy pasarse No O sea, reírse Que aparezca una vaca inflada Y empecemos todo Ibai, Ibai Como que tampoco es tan gracioso A lo mejor eso Tendríamos que dejarlo hacerlo En verdad Ibai No es gracioso La verdad ¿Te imaginas que ahora aquí Por algún casual de la vida Me toca? Bueno Me ha sido demasiado geniable Pero en 8D ahora Lo que hace cuando estás solita Me ha matado el conejo Pensando que eras tú ¿Qué? Que le ha matado el conejo Pensando que eras tú Sí, pero si Rowen Si tu skin Y también no tiene nada que ver Me estoy liando Bueno Si Si lo que Si lo que mola Es ver cómo os metéis Con todo lo vivo Sí, pero En parte es WENCH ¿No? No sé No, es divertido No, es divertido Te metas con gente Es como ¿Sabes lo que pasa? Que si se meten conmigo Tampoco hay nada muy serio Con lo que meterse conmigo O sea, quiero decir No ¿Qué os puedo decir? Tiene granos Bueno Pues O sea, me da igual Pero tú imagínate Que Por ejemplo Tú imagínate Que yo no pudiera andar Que estuviera silla de ruedas Y me meto en un directo Encima me caen bien Digo Joder, estas gentes son graciosos Y me meto y está Es parapléxico No puedo andar Mira las piernas ¿Sabes? Sería un poco No sé, no sé No sé si a mí me dolería o no Depende de la gente Pero Es como Son temas peleagudos Peleagudillos ¿Qué pasa? Que si no te puedes reír de nada Ni hacer chistes de nada Entonces acabas como Youtuber promedio Que tiene cero gracia Porque no puede Es que literalmente Esta family flick No puede decir nada Solo puede decir ¡Qué divertido! No lo sé, no lo sé Es complicado Te acuerdas que esta tía Ahora nos lo vende Ahora me vendría Me correría en los pantalones Está en un subostil de oro Que me ha tocado una penoventa Peter dice que ¿Cómo? Ahora te vas, ¿no? Los que llevo ya Los mataste Bueno, adiós Cuando estás Solí He roto la lanzadera ¿Qué cojones Acabo de pasar Róbalo, tío? Mirad Puto Róbalo De mierda Ya tienes problemas mentales ¿Qué hizo? Hostia Muchas gracias Compadre ¿Qué puto sesión Con las abejas, tío? Ya estamos llenando Un punto peligroso ¿Qué ha pasado, McFly? Mike flew ¡Oh! ¡Qué bai! Doble bai Doble diversión No llega, no llega No llega ni a cagón ya He intentado Espérate Me gusta mayores Te llamo a los señores Creo que te abro la puerta Deja Ahí va Y veis Una escapatoria Ante todos Los peligros de la vida Y todo flipai Es Bueno, no está muy tal Pero bueno Lo puedo utilizar No notarán la diferencia Resumen del chat Jime y se corre La verdad que sí Gracias por los 10 bits Tronco Creo que sé, tío Ibai en modo sigilo No se parecía a Ibai Yo Es Iván ¿Qué coño está haciendo? Ibai en un arbusto Que no Madre mía, tío Ayuda, Miguel No quiero estar horny Es complicado Es difícil ¿Puedo activar el modo streamer? Es que todos los dos Hacen las notificaciones Y me estoy muy nervioso No, vea como lo has puesto A ese, ¿no? Ibai táctico Ibai táctico Ibai táctico Vamos, Cher ¿Qué hora es la partida? Tú puedes La horny classic Se ha ido corriendo Mira cómo corre La horny classic With a flip With a little shot Top 10 mamadas Mira cómo Adiós, adiós, adiós Dí adiós Dí adiós, venga Dí adiós, adiós Tendría que intentar que se pelearan entre ellos Si es que queda más de un equipo Que en verdad no lo sé No, quedaba solo un equipo Bueno, chicos Eh Qué buen gameplay Vamos a jugar la última Creo yo para este vídeo Y si no cuela, pues no cuela O sea, no cuela Me refiero Que por lo menos sea funny Divertido, entretenido, gracioso Super calificio, calítico, espialidoso ¿Qué tú sabes? Ya tú sabes Me recuerda el vídeo de la gallina táctica La serie clásica ¿Cuál es el vídeo de la gallina táctica? Ah, el vídeo El que la gallina justo desaparece Estamos en la final Hace Ah Es verdad Dios, se me había olvidado Se me había olvidado Que existía ese audio Hace un montón Que no lo son un vídeo Espérate, lo voy a buscar Creo que lo tengo En el ordenador nuevo también Un momento Un momento que lo busque Yo estoy sangrando Yo estoy sangrando Modo emo ¿Por qué está sangrando? ¿Lo tengo? Sí, sí, lo tengo Macaroni With the chicken strips Oh Sí, lo tengo Macaroni With the chicken strips Tarkus Larpy Comandante bicho Muchas gracias por la suscripción Todos firmes Para el comandante bicho 1, 2, 3, 4 Au Gracias Eh, comandante Todo el mundo firme ¿Por qué no empieza la partida? Tenemos que abandonar todo O sea, volver a la sala Sí Tarkus Larpy Tarkus Larpy Ay, mi madre el bicho Espérate, voy a poner Me voy a poner otro pico Ya por hacer algo ¿Qué pico le queda bien A Morty De Rick y Morty? Me acabé Este Este Yo qué sé El pico Morty Claro Tiene sentido Yo tengo el pico Morty Es hora del pase, ¿no? Pero ni de coña Ni de coña Ha llegado ahí, ¿no? Que va Pues si es el de la última página ¿Estás tú loco? Te has metido cocaína No Ese no Eh Te has metido cocaína Yo Dos Ciento treinta y ocho ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, hermano? ¿Eh? Sí El de El inútil ¿Cómo? Inútil No existe, chicos El pico de Rick La recompensa del Rift Tour ¿Qué era el Rift Tour? No, claro Yo tampoco La estrellita No lo tengo Le pongo el escudo De Capitán América Nada que ver Miren Por cierto Ya se ha subido un nuevo video En canal de Rando Live Oye, en verdad no queda mal Vale Guay Hola a todos Bienvenidos Eh, soy yo Este Le voy a poner este pico Me da igual Los putos vengadores Morty Un nuevo vengador Miguel, ¿Puedo? ¿El qué? ¿Meterte? Bueno ¿Para cuándo? Warzone Hostea Ahí va Hostea Acabo de venir de ver el video De Among Us Con chat de proximidad Y nada que ver El descontrol de antes A ver Es que ese video Hola a todos Bienvenidos Ese video Ese video Había Había Mucha gente Pero que te refieres De que había Más descontrol Que ahora O menos Igual En verdad Es que en ese video También piensas Que hay mucha gente Entonces es más fácil Que se lie Y también Que estamos jugando Con Otros youtubers Y es como que da un poco De Nos da un poco de vergüencilla Ponernos full Motivados ¿Sabes? Mira, ¿va a seguir streaming Después de la partida? Sí Sí, porque tenemos Que grabar en Minecraft Entonces seguramente Esta sea la última Hay que hacer que merezca la pena ¿Qué me quiere hacer? ¿El baile de la dominancia? Mortis se caga en tumba Hermanito ¿Qué pasa, eh? ¿Qué quieres? Somos los pibes Ese baile es la hostia En verdad, tío Me hace muchísima gracia Ese baile Lo tengo Lo tengo en la ruedecita No lo sé No me acuerdo A ver, decido de dónde caemos Vale, Andorra En parque No vamos a durar nada, ¿no? Pero es que Si caemos todos relativamente cerca En parque Se puede liar muy parda, ¿no? ¿Puede ser? Sí, puede ser Venga, mira El modo suelito Uy Está resfriado, parece Disculpa Sigue un poquito Mortipiernas frígidas Allá vamos A por la victoria De su riche Y muchas gracias por la suscripción Agradezco mucho Ese prime De su riche Eres un grande Muchas gracias Gracias Tío, os portáis muy bien conmigo La verdad, ¿eh? Escuchad cómo son Y, tronco Gracias por los otros 10 bits Eh... No me he conseguido meter aún No domino el arte del server knife Yo no sé cómo cojones Los de la gente, sinceramente Pero bueno, gracias por los 10 bits Estoy muteado No, no No, no, no Es que cuando estoy leyendo algo O sea, yo voy por pasos Viene un pibe No, no Es que me mute, me mute Por eso Estos son buenos, malos ¡Eh! Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí ¿Qué cojones es esto? Típica orgía municipal Qué cabrón Me gusta muy poco ir a los municipios Porque no gusta salir de mi casa ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es de tiro a verica Hermano, ¿qué coño ha pasado ahí? Tetrableek ¿Qué ha pasado? Tetrableek ¡Tú maldito! ¿Tenéis armas, Sir? ¿Tienes algo? Bajero automático, un segundo ¡Oh! Sí, sí, tengo arma ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Sube el coche, joder! ¡Sube el coche! ¡Espérate! ¡No! ¡Ricks Sánchez! Ven aquí Está subiendo para el lado ¡Estás subiendo para el lado que no! ¡Eh! ¡Socorre! ¡Sube, sube, joder! ¡Vete, vete de aquí, vete de aquí! Y la musiquita Todo, todo, todo chilling Bueno Timmy, buena suerte, eh No te vayas por ahí ¡Ve a por Timmy, ve a por Timmy, Sir, ve a por Timmy Bueno, ve tú y yo me quedo aquí porque tengo poca vida Y si me da un tiro me muero Para que no se te complique Tú ve a por él, ve a por él Yo espero aquí Aquí creo que no hay nadie Creo Este coche está derrapando más que derrapadín Ah, pero si Timmy tiene un coche Ahí está ¿Y va más rápido que yo? ¿Qué cabrón? Timmy, es que me matan otra vez ¿Cuál dao que no es? Es que hemos elegido un sitio un poco raro Además, yo creo que había como 854 streamers naivers Gracias a Timmy Pero con tanta gente Ya no sé quién ¡Viene un huevo de gente! ¡Viene un huevo de gente! Sí, pero son streamers naivers, son streamers naivers Son streamers naivers Vamos a tener confianza Ha habido como... No sé yo Están... Que sí... Vienen de que los refugi puto calvo Vamos a tener confianza Me ha dado todas sus posesiones materiales Otro ¿Dónde estáis? Chicos, reunión No empecéis a construir ¡Estás de quieto, hermano! ¡Que acabo de pasar! Bueno Mate a uno, mate a uno Sí, pero ese era buena Ese era... ¿Seguro? No, no, no Era... No, es que no estaba disparando Sí, no estaba disparando antes, lo vi Lo juro A lo mejor se ha liado, ¿eh? Porque esa esquina la reconozco yo No, no, vale No, no, no Bueno, somos cuatro, ¿no? No está disparando antes Por fin, la coloco con Gref Llevaba meses esperando Let's go ¡Ey! No, no, no Somos cinco ¿Lo matamos? No ¡Oh! Rock League Moments ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Voy a meterme aquí un momento De contestar a Twitch Que me van a mandar mensajes ¿Me llevo esto? Chicos, el AK de oro O el fusil verde normal ¿Qué mejor? ¿Qué hijo de puta, Gref? Además, es que no lo he escuchado ¡Oro! Vale Es lo primero que he leído Seguramente el mundo va a empezar No, la otra, la otra Ahí va A ver si Tampoco Pa' tanto Bueno, chicos Vamos a ganar esta superpartida Superguay Haciendo todas las trampas posibles Porque son unos trapichidis Let's go Uh Vale Get your part Por cierto, ¿qué es porfug? ¿Qué? ¿Qué es porfug? Dios Una página online Ah Para cursos online No hay más ¿Qué cojones? ¿Por qué me he subido atrás? ¿Cuño? Acaba de pasar Vámonos, vámonos, vámonos Oh Digreve 180, bro Joder 100 de greve A 180 Vamos, chef Muento, salva Vamos a ver si queda aquí En parque placentero Sí queda, sí queda, sí queda Sí queda Para allá, para allá Con los chistes de salva Míralo, míralo, míralo Aquí, aquí ¿Pero por qué? Se supone que somos equipo Me han atropellado, tío Ah, Miguel, que te has bajado Es que tú también Coño, porque quiero disparar de lejos Tengo un AK de oro ¿Qué estás haciendo? Estaba atropellando una casa No entiendo el plan Es que hay gente aquí en esta casa Y estoy esperando a que salgan Está aquí arriba Me gustan las arepas Ahí, ahí, ahí Metele fuego Hay un tío aquí ¿Quién me dispara? Joder ¿Quién me dispara? ¡Siete personas me dispara! No una, ni dos ¡Siete! ¡Siete! ¡Sietecientas personas me han disparado, tío! O sea Toma, chúbala Puto cerdo Atropella a ese Atropella a ese también Toma por culo ¡Míralo en la casa! ¿Lo has visto? ¡Voy a quince! Sí, sí Los he visto Los he visto Timmy va Timmy está jodido, ¿eh? ¡Coche bomba! Vale Qué malo soy Me he dado mis muertos, tío ¡Dale, dale, dale! ¡Le den por culo! ¡Vaya! Toma por culo Estaba lleno de gente esto, ¿eh? Si puedo hacer pirna a reírme Si era la que tiene el coche Creo que no hay nadie allí, ¿eh? Aprovecha que si no se nos valía Esto Hay mucha gente Hay mucha gente Ya te está No te líes Si es que en realidad Nos van a tener que construyas No, es que Es que no quiero que me den por detrás Es verdad Que estoy mute ¡Cmon, camón, camón, camón! ¡Sexo, sexo, sexo! ¡Sexo, sexo, sexo! ¡Sexo, sexo, sexo! ¡Sexo, sexo, sexo! ¡Caminipón! ¡Tra! ¡Tra aquí Bueno Sigo con el coche ¡Mierda! Me han disparado ¡Adiós! ¡Eh, mini! ¡Sexo, sexo, sexo! ¡Toma, dos! Es que encima La skin está todo grande, tío Y se ve que flipas ¡Sexo! ¡Coño, Gref! ¡Qué puto susto! Ha explotado el coche Vamos, Grefg, no huyas Hay que ayudar a nuestros amigos ¿Qué coño? Sí, sal de ahí, sal de ahí Me estoy quemando Sí, eso Fuera coñas Se apunto Está a punto de ser gemido Fuck Una vale muere Está arriba del todo Muertos, muertos, muertos todos Muertos todos Vale, voy, voy, voy para allá Que no tengo nada Solo tengo una pistola gris Monkey, monkey Camón, camón, pinipón Hemos muerto todos Se la ha llevado un poco Pero no sé si era streamer o no Si era Grefg, era streamer naiper No, no era Grefg Pero era una tía que estaba Haciendo cosas raras Le di la cabeza y murió Joder, hay más loot aquí arriba Es que no quiero gastar materiales, tío No, no, no hay nada, no hay nada Miguel, no hay nada Lo que quieras tengo, Miguel Lo que quieras tengo Balas Mira, ahí Es que habéis matado a todo el mundo Pero todo el mundo rollo separado ¿Sabes? Entonces palotear soy un poco coñacín Eh, mi rifle Let's go Espera, que hay más gente Espera un segundo Ah, pues no Super tupi tupi Vamos al cofre Vamos al cofre misterioso Deberíamos ir, ¿no? ¡Cofre misterioso! Se han hecho el poder streamer naiper Seguramente, eh, mi Que va, se ha muerto todo el mundo, tío O sea, no hay forma No, falta Digreff y puto calvo Está detrás tuyo Lidon siguiéndote Ya, pero bueno, es uno No es tan cantoso como 15, ¿sabes? Tutankamón, vale Tan cantoso, no Tutankamón ¡Qué mierda, tío! Estoy todo el rato muerto Pero literal todo el rato muerto, tío Mira, necesita clases de sotear Voy Coño Ni el techo Ya, ya, ya Acá hay caer un ovni Hay ovni ahí Sí ¿Qué coño está pasando allí? Por atrás Te he matado a un tío O sea, no Por favor, sniper Oh, sí Esto me sirve, me sirve a mí también Me sirve a mí también Vale Vamos a ver qué coño ha pasado por allí Me habéis robado todo Mira, mira, mira Hay gente ahí detrás ¿Qué coño? Tres Ricks Lo sabía Sabía que estaba en mi dimensión Sabía que estaba en mi dimensión Y venían a hacerme el sexo Siempre Ricks Sánchez tramando algo Siempre Ricks Sánchez tramando algo Chicos, venían a buscarme a mí Yo soy el Morty Marble El Morty del parche No ¡Oh! ¡Pues han calentado los Riggies! Los Riggies rubios ¡Adiós! Oye, no tendréis munición Te dije antes si querías munición Para sostener No me he enterado Siete veces De sniper Es que De sniper y de rifle Ah, de No, de sniper no tengo Eso sí que ¿35? ¡Vamos! Un Ricks está calentito Un Ricks va calentito Están poniendo lanzaderas Se cagan, se cagan Va el colega El colega por detrás El colega está ahí, ¿eh? Muerto uno Muerto uno en el aire Me tomo botiquín Ah, por eso está aquí esta posición Porque está bugueada Muerto otro en el aire Épico Muerto otro en el aire Bueno, bueno, bueno Me he cargado a dos en el aire Necesito Necesito Validas de riflitos Lo van a curar Lo van a curar Cuidado Está ahí, ¿no? Sí, está ahí Lo van a curar No, ahí no está No, está aquí abajo, coño Vale, muerto Muerto otro ¿Qué digo? Está ahí, Mark Dice, sí Ahí no hay nadie Tengo el agarretón ¡Oh! Vale Eh... Bala de rifle, por favor Muchas gracias, Timmy Timmy, era un santo Dios, poquillas Tengo la arma mítica Bueno, pues hemos matado Bueno, hemos, sabéis Yo poco he dicho Pero vamos Han muerto los tres Riggs Hemos Han fallecido en combate, chicos Eh... Hemos Vale, vale A ver, yo he dado Creo que he dado dos tiros O uno ¡Hemos! Me he pasado un poco ahí, la verdad Sí Vale ¿Quién es ese, tío? Ah, eh, Grif Grif Jesus Grif Jesus Se están aquí matando Y voy a morir por tormenta Si le digo Ahora es que se suba la piedra Se va a matar, ¿no? Gemit ya no es una opción Gemit ya no es una opción ¿Cuánta vida tengo? Me tendría que curar, eh Si no, no voy a durar nada, chicos Alguien tiene... Buah, estamos todos cocidos Ya está Ya está Ya está Oh, pescadería, pescadería Y yo Pescadería y el tío Joe Ya está, ya está, ya está Ya está He durado Miguel, voy contigo Curas Gracias, Grif Pescadería y el tío Joe Gracias, Grif Gracias, Grif Te quiero mucho, Grif Era un auténtico ídolo Genio, mastodonte Titán número uno Number one Viene gente, viene gente, viene gente Se están calentando Miguel, lo están calentando ¡Socorro! Vale, vale Salgo ¿Dónde están? Va, va, cracker Coño Muerto Cojones Y el colega Tendremos que haber escaneado Tiene Ibai Eso sí Tiene balas de sniper Ya no, todavía no Toma Eh, sí Toma, ahora te doy Pero espérate Ah, esa, Grif Toma Ahí tienes balas Ahí tienes balas Vale, vale Cógetelas todo Un coco Se la ha comido Vale, escucha Vamos a lanzarle Vamos a lanzar objetos Oye, si tú Un momento, un momento Tengo una idea Vale, vale Sí, sí Miguel, cógelo Sí, sí No, sí, cógelo Vale, vale Es justo lo que iba a decir Tranquilo Espérate, espérate Todavía no, espérate Espérate, espérate Primero hay que ver Donde nos vamos a tirar Sí, sí Hay que ver Donde hay que tirarlo La damos el ataque De la encerdad Está aquí Ahí, ahí, ahí Pégale, perdón Ya, 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 ya Ha rebotado Ha rebotado, tío Joder Fuck Y le han metido fuego A las construcciones Da igual, da igual Escucha, no Pero mira Mira, está el tío en llamas Está el tío en llamas Está el tío en llamas Tiene que salir Tiene que salir Tienes mini Tienes mini Tienes mini escudito Sí, toma Gasolina Quiero hacer eso otra vez Me llevo una lavadora Eh, eh Rocket, rocket, rocket ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Un tío, un cuervo Un cuervo Y se pone a dispararme De la zona Bueno, este está más Tieso, chaval Espera, vamos a muernos un poquito Tampoco vamos a hacernos La de la... Le voy a tirar lo que es Un montón de basura ¿Dónde está? No lo veo Ha muerto, ha muerto Ha muerto Ha muerto el puto gilipo Venga, para que lo disfrute Toma Autoentierro Me dio de aquí Me acaba de dar mi kill Me acaba de dar la kill A mí, ¿por qué? No sé Eh, coge esto, coge esto No, coge esto, coge esto Coge esto En mi caso Coge esto No, no Fuck, 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 fuck Mira, cógelo Coge eso, coge eso ¿El qué? Ah, vale Vale ¿Sabes lo que podemos hacer, no? Correr Suba aquí Suba aquí Te lo he roto sin querer Bueno, da igual Hermano Hermano, no salgo, eh No salgo, no salgo Cuidado Le tiro una basura Fua, estoy muy, muy, muy tieso, eh Me ha cocido en el aire ¡No! Ahí me ha cocido en el aire Y tiene lanzacohete El puto cerdo de mierda Joder, me he quedado Atascado debajo de la rampa De Timmy, tío ¿Cómo puede ser? ¡Uy, qué divertido! ¿Qué me lo estoy pasando? Nadie tiene curas blancas, ¿no? Nos acaba de delatar Grefg, puto calvo Que los demás Grefg, entretenlos Si tú no me puedes curar Tú tienes que salir Tienen que ser Chef de que me cure Chef, nada, no Es que claro, como va con delay El directo No, vale Pues tú lo que quieras Me curas, Chef, por favor O me curas O no juego, eh Literal, no hay otra posibilidad No Vale, está Timmy, está Timmy Tú, corre en círculos Corre en círculos Chef, corre en círculos No, pero Pero, Miguel, Miguel Vale, ha puesto una lanzadera, chicos Objetivo Puse la lanzadera, puse la lanzadera Puse la lanzadera Por la marco Objetivo he muerto En el aire Timmy, Timmy, la lanzadera Va a venir a rematarme El hijo de puta Está aquí, está aquí, está aquí Sal Está ahí, está ahí La lanzadera No Le he matado Fuck No Me he quedado aquí Lo siento, pero Adiós Me despido De ti No, que Bueno, hemos matado Un arma Hemos matado a uno de ellos Timmy, quedas tú Grefg Que creo que Grefg va a fallecer Y otros cuatro Bueno Colección a vida Timmy, eh Adiós Bueno Bastante divertido Creo que Grefg ha ganado O sea, Grefg ha durado más Que todos nosotros, tío Uy, qué buen gameplay Qué épico momento Joder, es que este juego ya, tío Hay que ir muy concentrado Yo soy muy malo, tío ¿Estáis ya? Como un tatuaje que lleva en la cabeza este, ¿no? Es que la peña juega mucho, tío Estoy preguntando a Matías Porque él quería grabar Minecraft Y estábamos esperando a que llegara Peter Y ahora no sé si está o no está O qué leches Me he equivocado O sea, encima es que me equivoco todo el rato He ido a sacar su fusil Y tenía el chupador Entonces Le he ido a chupar, tío Que obviamente no se puede En verdad me molaría Te imaginas coger a alguien Y lanzarlo por un marranco, tío Bueno Neotritu, muchas gracias por los últimos 20 bits Hola, bro Nunca olvidaré que ayer reaccionaste a la skin Que te hice, bro Miles de gracias Muchas gracias a ti, tío Muchas gracias Por los bits y ser tan buena gente Me he recargado 145 bits más Para poderte hablar de nuevo Agradezco Ricardochan12 Muchas gracias por los 10 bits Hoy es mi cumpleaños ¡Ah! Felicidades, Ricardo Espero que te lo pases re bien Y como siempre le digo a la gente Que me dice que es su cumple Y si no te lo pasas bien hoy No pasa nada Porque al final el cumpleaños Es un día más Lo importante Es que el año que viene Esa mejor que el anterior Eso es lo importante Y eso Felicidades, tío Eh El Sevita mamadísimo Muchas gracias por los 50 bits Sevita Que no sé si es Sevita de Sebas O qué Pero bueno Gracias por los 50 bits Hermano, qué follón Señor Colacao Muchas gracias por el Prime Pequeña promo Te imaginas Fue una promo súper oculta Señor Colacao Muchas gracias por el Prime Y nada Muchas gracias por los 10 bits Qué buen vídeo Sí, la verdad es que un buen vídeo A ver, se me ha ocurrido para editarlo Esto no sé si lo editaré yo O vosotros O no sé Que pongo la intro del principio Y es nada más Porque ya está por el radio Mejor en momentos Hemos grabado un montón de partidas al final Se puede sacar un vídeo perfectamente Lo que pasa que no ha sido Con la intención que yo tenía En un principio De coger el cacharro ese Y lanzar gente por el aire Y todo el tema Pero es que en realidad es muy difícil ¿Sabes? Vamos, que está bien Que está bien el vídeo Tampoco hace falta Está guay Me encanta cuando me has dicho Que soy un grande Sabiendo los dos Que eres tú el grande Hermano Que no soy Dios Tampoco motiváis Que me da vergüencita Gracias Tritut, tío Gracias Todos los que se pasan Por el directo de Miguelillo Son grandes personas Mauricio Parapléjico ¿Cómo? Bueno Tritut, gracias Y Tronco Gracias también Que es que tampoco paras ¿Te vas a ir? Que no, que no Que no me voy a ningún sitio Que si O sea, en principio O sea, sería para grabar Minecraft ahora ¿Sabes? De hecho Matías Ya subió la segunda parte De su canal Me ha gustado Me ha gustado Voy a hacer una pregunta Que me voy a arrepentir De hacer ¿Qué es permatrago? Es algo que debería saber Lo que es Es que lo estoy leyendo Últimamente Y creo que es algo malo Creo que Me imagino por dónde va Me imagino por dónde va Si es troleo Pues mira Pues me lo como el troleo No pasa nada ¿Qué falta que hay Pa? Ah, ya sé cuál es el troleo Ya sé cuál es el troleo Ah Pero tampoco es gracioso ¿No? No es tan gracioso Porque, o sea Es de respuesta Ahora vosotros tendréis que responder Y no ha respondido nadie Solo habéis puesto XD Vale, vale Bueno, mira Sabía que era un troleo Pero no sabía que troleo era Por eso he preguntado Me he ¿Cómo se dice? Me he instruido Ahora soy un poquito más listo Un poquito menos troleable ¿Qué esperma ha trago? Porque Sierce acaba de ir ¿Qué ha pasado? Bueno ¿Qué esperma? ¿Sabes? Y entonces tú tienes que decir El mío Que puto asco, ¿no? Ah, mira Ya sí Vale, pues ya está Pues esta gente Esta gente se quiere Ah, que Sierce ha cambiado de grupo Timmy No era eso, eh Perdona Vale Que seguramente Me vaya a grabar Minecraft ahora Porque esta gente me está esperando Vale Yo Le puedes preguntar a Matisse Si te puedes meter Supongo Es que no sé A mí me da cosa Sierce se ha metido entero Supongo que le habrán invitado mal No, no Estoy aquí Estoy aquí Ah, vale Y pues eso Pues que me Momento Minecraft Esperamos que no se haga como la última vez Así que eso Que nos vemos Gracias por pasarte, Timmy A ver si empezamos la serie de Minecraft Va a estar guapo, eh Va a estar facherísimo Hasta luego Pequeña intermisión Pequeña intermisión Cuidado con el chat de Discord Se va a ver el todo No, si no tiene No enseñes ya A partir de ahora no se vea el Discord No tiene compartido Vale Y todos los mods Los meto en el app Minecraft Y voy a poner Mira que no Mira que no El de Enhanted Soundroundings Ese quítalo Vale No, visuals Enhanted visuals Ese quítalo El visuals Si El Enhanted visuals No se que título pone en el directo Ese quítalo Que tal Vale Ahora me estoy parando muy nervioso Un segundo Un bobo Imagina Meto todo lo briso Arrábalo Guau Tu puedes meter ya Estás en número Clicky Que estabais haciendo Jugar Let's go He visto la skin del Rick y Morty ese Está todo guapo Tío Las piernas Tío Me he fijado Está guay Se le va por donde le da la gana Pero cuando apuntas agachado No se ve nada Otra cosa Otra cosa Que tenía que decir Tú juegas con los gráficos en alto Robalo Me suena a que los bajé un poco Escúchame Es increíble Es que yo nunca he jugado así Hasta la Optifine O sea yo como que puedo hacerlo Pero Cuando empezamos a construir todo eso Digo No renta nada A mi si me la vende ahora mismo No me ha dado ningún problema Esa es la IP Matías Ojo que pereza me da tener hoy que embalar el PC y enviárselo hermano Madre mía ¿A quién lo va a vender? No, no, no El nuevo Es que se han cambiado Se equivocaron en una pieza O sea me va a venir bien a la larga Pero ahora mismo me da mucha pereza Hostia Se equivocaron en la gráfica Me tienen que poner otra Que se jodan A ver no pasa nada Pero son muertos Otra vez dos días siempre Matías Esa es la IP ¿No? Se muere Lo tomaré con un sí Lo tomaré con un sí A ver tiene que ser Creo que se Creo que